Bueno chicos, vamos a trabajar la canción de Pireni, que la tenemos en nuestra página 13. La tenemos conformada por sección A, letra A, letra B, letra C. En este caso, las letras son iguales, lo único que va cambiando son las secciones que entran por letra, violín, flauta y después se juntan o se agregan a demás instrumentos, o sea, piano, lo que tengamos trabajando en ese momento. Nos refiere que vamos a trabajar con cuatro acordes, que son Do mayor, A, M, que es La menor, Fa mayor y Sol mayor. Estas siguientes notas las vamos a tocar aquí, tenemos Do, el Do lo podemos trabajar en nuestra tercera cuerda, tercer traste, tenemos un Do, tenemos un La, que lo podemos tocar en la tercera cuerda, al aire también, o lo podemos tocar en la cuarta cuerda, quinto traste, como ustedes estén más cómodos. Tenemos Fa, también lo podemos tocar en el primer traste de la cuarta cuerda. Y Sol lo vamos a tocar en el tercer traste de la cuarta cuerda. La rítmica que vamos a llevar son cuatro cuartos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Hacemos Do, 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 La, 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 momento puede ser el tiempo y para finalizar esta pieza se deja la nota de dos cuatro tiempos y cortamos esa sería la manera de trabajar piren